Cambiamos de tema, la Alcaldía Cruceña rindió homenaje a la gendarme fallecida y además entregó un contrato de trabajo para dos de sus familiares. La tarde de este jueves se realizó un homenaje póstumo a la Guardia Municipal Roxana Chavarría en el edificio de la Alcaldía. En el acto estuvieron presentes los familiares de la fallecida. La alcaldesa interina Angélica Sosa les entregó dos contratos. El gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra rinde homenaje póstumo a la señora Roxana Chavarría Arteaga de Espada por la dedicación, entrega y amor al servicio, empleado en el cumplimiento de sus deberes durante la pandemia del COVID-19. Reciba toda la familia nuestras sinceras condolencias, el cariño y afecto de toda la familia municipal. Además, la Alcaldía informó que se suspenderán los operativos de control que se realizaban de lunes a viernes por las mañanas. Manifestarles que, como lo decía la alcaldesa, nosotros simplemente nos limitaremos a salir de las 5 de la tarde en adelante y los sábados y domingos, en conjunto con la policía, en conjunto con la fuerza militar. El gobierno municipal pidió una vez más a la población colaborar con el orden, evitando comprar productos a los comerciantes asentados ilegalmente en vías públicas.